Bienvenidos un día más a mi canal, nos encontramos en el mapa Bridges jugando en Minecraft y bueno, vamos a ver si conseguimos hacer una partidita al menos curiosa a ver que tenemos, va Zopia, pero bueno, lo vamos a echar porque esto no tiene empuje lo cual es normal, bastante normal que lo de, empuje 1, vale con esto pues tenemos cierta ventaja en lugares pequeños, a no ser que lo demás vale, a ver que nos sale por aquí, una espada mejor que a la hora de pegar está bien pero seguramente usaremos el empuje, dado que estas islas por lo general son bastante, bastante pequeñas a no ser que estemos en el centro, lo cual cambiaría vale, vamos a ver, vamos a entrar para adentro arco y flechas, esto me gusta, y bueno, yo creo que con esto podríamos ir allí ahora mismo me da un poco miedo que la gente tenga va, es que joder, a tomar por culo, que sea lo que Dios quiera que tenga arco la verdad es que me da un poco miedo, pero bueno si tiene arco, pues mala suerte y ya está, tampoco nos vamos a echar a llorar si nos matan mira, es justo lo que voy a hacer yo con ese de allí matarlo, pero bueno voy a darle un poco de tiempo que respire, mientras tanto voy a bajar a por este grupo a ver si nos separase una espada de diamante pero no ha sido el caso venga, para arriba a ver, a por quien vamos ese no se si estará en el borde ui jodio la luz la verdad parece que lo tengo bastante jodido así que voy a por él bien, ya tenemos uno menos y también tenemos una enderpearl menos, claro pero, no pasa nada nos vamos hacia allí vamos a ver si nos caemos en el puente cosa que tampoco sería muy extraña dado a mi mano hostia, flechas esto me gusta, esto me gusta a ver ese tiene pensado construir tiene pensado construir si piense que tengo miedo le voy a meter un arcazo que se va a cagar a tomar por culo, bicicleta venga, otro menos y vamos a ver que encontramos por aquí somos 8 vale 8 conmigo 7 ese bien vale yo soy el hombre del arco porque es con lo que más 8 conmigo 7 o sea si, si me quito a mi 7, claro eso es lo que quiero decir vale, comemos y no se donde irme me iría a iba a irme a por ese pero creo que se acaba de caer entonces ya no me voy voy a coger más comida porque creo que llevo en el inventario pero no estoy seguro del todo esa voz femenina ha sido mi novia por si no lo sabíais no se si en algún video ya ha salido mira, mira por allí eso es uno si eso es uno que me voy a comer ahora mismo si Dios quiere y si no también vale venga me voy a por él creo que me ve venir no, de hecho son varios que están peleando ahí o están peleando o son team una de dos a ver a la toma por culo como se la he liado vale me voy a tirar a por él chavales tranquilos que me voy a tirar a por él ahora mismo yo no lo voy a dejar ahí otra le he metido ahora mismo está cagao está cagao está cagao suerte al saber le llaman suerte ¿dónde está este chico? ¿dónde está este chico? vale perfecto otro que nos hemos ventilado pero claro además de esto también hemos pedido otra en el pez vale ¿quién falta? ese de allí que es aquí hay alguien no esos son aldeanos ¿no? falta uno allí creo vamos a ir a mirar creo que sí creo que no me equivoco sí, efectivamente al decir que allí falta vale va muy bien equipado y yo voy a pecho descubierto cabe decir vale vale ¿qué está pensando ese? que no se mueve voy a por él voy a por él porque ahora mismo creo que tengo la oportunidad bueno bueno oye ha salido una partida ha salido curiosa así que oye vamos a hacernos otra seguida y aunque nos maten pues quizá la subamos al canal porque me parece bastante poco subir una partida sin más así pues que bueno ha sido buena pero tampoco ha sido nada de otro mundo ¿no? vamos a ver que nos metemos a los tris estos o qué parece que es la más avanzada para que tampoco tengáis que esperar demasiado vale venga venga si ganásemos esto ya sería súper épico pero bueno seguramente ahora llegaré me pegará un flechazo y a tomar por culo bicicleta pero la subiré igual por lo menos habremos hecho algo de fe bien joderla puta bruja no me jodas no me jodas es una broma de mal gusto vale parece que se va ya solita por ahí mientras se hace tranquilo me cago en su puta madre es que lo sabía que tenía que pasar esto puta bruja de mierda tío otra me mira como se ríe esa zorra tu padre me cago vale otra armadura o no sale nada o salen todas mira aquí tengo regeneración de esta curación a ver que me falta nos vamos a quitar esto nos ponemos esto que es mejor velocidad joder mía que bazofia en la brujita se habrá ido este huevo vale explota ya había que salir de dudas vamos a coger también unos pocos de hino abajo había nada vale pues voy a cogerme una hostia de estas ese tiene arco con con golpe que eso es jodidillo con explosión pero a ver vamos a ver cogemos para comer por lo menos yo con tres para comer voy a pañadico vale digo un polla soy vale si claro para comer pero también necesito bloques para llegar a él porque si no vale aquí la verdad que por lo menos pues está todo bastante junto y dentro de lo malo pues llegar no es muy difícil como tenemos la madera y eso pues oye tampoco yo creo que con 12 llego ¿verdad? si además está centrado en aquel y si Dios quiere no se va a dar cuenta de que yo vengo a no ser que tenga el micro muy alto vale a tomar mira me he cargado dos dos uno por la mirada y el otro con el hacha o sea con la fama vale vale voy a coger más más madera perfecto quedamos nueve aquel está cruzando el puente pero no tengo conexión mira vale este parece que quiere construir y eso oye me alegraría muy bien chaval que quieres construir a lo alto no no construyas a lo alto que me da miedo lo llevas claro chaval voy a comer un pan pam pam y el vino ay venga mira eso que salta hijo muy bien muy bien muy bien conoces tú esta si no la conocías ya la has visto ven curación esta que es regeneración comemos tengo todo papi ya joder pues tiene una hacha buena esa vez vamos 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 a comer que me muero que me muero venga perfecto que te parece la que me estoy clavando también te estás sorprendiendo soy vamos asesino a ver ahora tengo el dilema de que tengo a ver voy a hacer una conexión hacia aquí de verdad me da un miedo esto de que andes solo porque es que te vas a la primera de cambio te vas abajo es mejor tener que saltar pero bueno joder este tío madre mía que me quedo yo solo no me tiran y me caigo sería muy guay vale vale arco no tengo somos tres quiero localizar primero vale ahí hay uno y ahí hay otro creo que primero debería ir a por ese dado que solo tiene un casco pero no sabemos si tiene flechas ahora vamos a saber si me tira abajo tendrá flechas pero no las tiene bien necesito bloques 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 ah bien si está viniendo el sol y hombre amigo por si acaso aseguramos la caída hombre que te pienso que me vas a tirar joder me va a matar el cabrón me ha matado bueno pues nada subiremos este vídeo así de todas formas yo creo que ha sido bastante interesante me ha matado con un casco a cabezazos así que un abrazo nunca me aclaro no no no